Durante miles de años, la Legión nos ha perseguido. Tantos mundos destruidos y héroes perdidos. ¡Jefe de guerra! Ya no podemos huir. Es hora de llevar la batalla a ellos. Todas las fuerzas están a bordo. Cuando lleguemos a Argus, nos reuniremos con el Ejército de la Luz e iniciaremos la invasión. Es una bendición volver a estar ante tu presencia. Cada demonio que matemos aquí morirá por última vez. ¡No cedas! ¡Acaben con ello! ¡Nos has condenado a todos! El círculo está por completarse. Los mortales no deben interrumpir el Renacimiento. Hoy resistiremos. La última batalla por Argus ha comenzado. ¡Nos has condenado a todos! ¡No! El penitente Gracias.